En primer lugar, agradeceros a todos que estéis aquí presentes, hermanos, que hayáis venido y que hayáis confiado en el Jack. En segundo lugar, quiero agradecer a los Santa Prismis, señor Newman, señor Newman, por la aportación del terreno, y nos han dejado aquí participar en él, así que espero que lo paséis muy bien y disfrutéis el terreno. Y en tercer lugar, quiero agradecer también a los compañeros de Top 4, nos han prestado por aquí unas mascarillas circuladas, estación fibra, con rejilla y proyectivo brutal, con esto también, que las vamos a llevar a unos cuantos de nosotros para que no hay una partida si cabe, porque creo que es un buen caso del tema de los importes. Luego, procedamos aquí con el tema. El terreno, el terreno, es bastante peligroso. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay hoyos, hay agujeros, hay muchas ruinas, hay muchos hierros por ahí, en plan, provocándonos que, bueno, que nos podamos hacer daño. Lo primero que os quiero pedir, es que el tipo de partida, el tipo de partida, el tipo de partida, lo que es un plan, lo que es un plan inteligente. No es un tirabuja, no es un matamata, no es un becaball, no es un becaball, no es lo que quiero disparar y cargarme de advertario, sino que en esta partida va a haber dinero para negociar, todo el mundo te da dinero, hay una serie de artefactos repartidos que habrá que recogerlos, buscarlos y recogerlos, que por eso también se puede negociar y a la gente se la podrá saquear también. Digo que me encargue, digo que saqueo. ¿De acuerdo? Bájate los pantanos. ¿Qué quiero decir con el tema del terreno peligroso? Aparte de lo que os acabo de comentar, tío que ve ha subido en algún tipo, tío que ve ha subido en algún cero, tío que ve ha Tío que haga el Rambo o el Bestia, me lo follo. ¿Y pesa más que un pollo? Y pesa más que un pollo. Me lo follo. Se va de la partida. ¿De acuerdo? Él. Y bueno, como suelen hacer muchos grupos, nosotros no íbamos a ser menos. Tío que lo haga mal, no lo hace el tío. El tío tiene nombres. Pero el tío está en un grupo. Y este grupo después también, pues bueno, tendrá que cuidar de los subidos. Básicamente, repercute en el grupo todo lo que haga. Sobre todo, mucho cuidado. Sobre todo, por vuestra seguridad. Porque lo que no queremos es cerrar los daños. Mirar bien por donde pisáis, mirar bien por donde vais. Hay mucha partida por delante. Vamos muy bien de tiempo. Se quiera hacer de las daños. ¿De acuerdo? ¿Con duda está grabando? ¿Con duda está grabando? La partida comienza ya. A ver, tú vas a ser el líder. Claro, tú vas a ser el líder. Para ti, esto. Solamente se podrá abrir en esta hora determinada. Y solamente se podrá abrir en esta hora determinada. ¿Vale? Es buena brusa. ¿Vale? No, es tampoco... Es una misión. ¡Luego! El tema de los stankers. Baila, faltas tú por bailar. Faltas tú por bailar. Faltas tú por bailar. Si hay alguno de beber muerto y algún médico, oye, decide por un acto de buena fe y coger y decir... ¡Eh, amigo, que estoy muerto, tal, oye, que tal! Si me das algo, mejor te juro. Tampoco... Yo no haría nada. Porque a lo mejor lo juro si no te matan ningún puto a ti. Pero... ¿Y te toma lo que te ha dado? El tema de los stankers. Yo quiero comentar una cosa. Stankers bueno, Stankers muerto. A partir de ahí lo dejo. No, hombre. A ver, a ver. Yo solo digo una cosa. Son 20 y 20. Las stankers son 10. Si tú consigues 5 tíos más, esa ventaja que llevas. Si los matas, se van a ir los 10 con aquellos. Y si se van 10, serán 30. Y 30 contra 20... 30 dólares más. ¡Ah, pues, vamos! ¡Tienes riendo! Pero... A ver. A ver. Si tienes los 3 puntos al final de la partida, seguro que ganamos. Ya puedes recoger las piedras que te de la gana. Si tienes los 3 puntos, se gana. Seguro. Tiene que ser aquello que hayan dicho un britano y han recogido todo lo que hay. Stankers. Si se puede llevar un poquito el tema de los stankers... Dejadle pasar a alguna, que te ha matado a alguno. Bueno. No pasa nada. Oye, que me vienen 20 o 30 tíos que dicen... Oye, que se está en el juego y llevan los stankers. O sea, muertes los stankers. ¿Qué es el stankers muerto? Mátalos. Pero luego que no me venga un stanker, me diga... Yo no quiero ser amigo tuyo porque este tío me tiene follado todo el día. Entonces, lo que haremos es que no te pasa nada. Venga, te vamos a permitir un lujo. Ponemos al solo de tu reculo en punta, que es en el fog, ¿eh? Ah, bueno. A ver, si funciona... ¿Todo? ¿Todas? Todas, todas. Porque no eres stanker, que si no, no te las damos, ¿eh? Ya ves. A ver, nosotros ahora lo que podemos negociar es con artefactos. Aquí tengo... ¿Dónde? ¿No serás un mercenario de esos que le han pagado para que le entregamos la piedra? ¿Dónde? ¿Dónde? En el de primer sentido que le ha guardado polvorilla. ¿Yo? Vale. Vuelve tú ahí a la esquina aquella para controlar. Tú, polvorilla, quédate por aquí. ¿Vale? Y tú vigila por aquí detrás, ¿vale? Vamos a... Vamos a irnos a dejarlo a algún lado. Voy, vamos a irnos a abrir el tiro a la esquina Your Honor, como si estáis muy sanos. Cogerla, cogerla... There you go. ¿Qué? Ahí hay dos. Aquí hay un campo largo... Ahí ve en la deryimmuace, hay que seguirlo. ¿Dónde están los otros veh notedios? Estamos en Oceac, hay uno allí y los otros tres aquí abajo. Vale, hemos encontrado una piedra, lo que vamos a hacer, porque es bastante pequeña por aquí, vamos a ir buscando entre aquí y el HQ y ya estaremos entre... Sobre todo, aquí arriba hay un camino, que por ahí pueden venir también. Si podéis mirar echarle un ojo por ahí, tenéis buena visibilidad, si viene alguien lo veréis. Pues mira, vamos a intentar ir por aquí, arriba, y si tenemos que leer ya avisaremos. Estamos en el 2-2, es el conjunto de grupos. Luego vosotros si queréis poner otra emisora, un subgrupo... No, el 2-2 estamos los jefes de equipo. Sí, por eso, y luego cada subgrupo en el suyo. Sorte. Tres. Tres. Ah. Tres virus. Eh. Tres. 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 Pones tu tarifa, Stalker. ¿Cuánto cobras por un completo? Sí, hombre. Oye, vamos a ofrecerles cosas. Ya, pero bueno, de momento... Ahora tenemos que trabajar con gente, pero... ...ecosidamente pasar por nuestra oficina, ¿no? ¿Dónde tenemos el HPV? Dame el número de la secretaria. Bueno, vamos a ver. Y ahí, dentro de ese bosquecito, hay un fusil que hay que proteger. Dime ahora. Tío, que a las 12, ahí hay un sitio... ...donde las pájaras que al volver a la izquierda. Oye, una cosa. ¿No hemos designado ingenieros para el tema de la bomba? Bien, encuentre el que de desactivación. El que lo lleve. Vale, te informo. El ingeniero es el que encuentre el sitio de desactivación. Pues que hemos quedado con unos Stalkers ahí para... ...para hablar. A las 12. Dime. Para hablar a las 12 con unos Stalkers aquí, donde las pájaras. Vale. Ya he encontrado el sitio. Ya te lo llevo. Ok. Encontrado, cuando está encontrado, ya decidimos qué, porque proteger esas acciones de la partida va a ser un proyecto. Entonces... ...sabiendo dónde está, ya luego ya va a seguir y ya veremos qué hacer. 10-4, vamos allá. Vale. No querían trabajar después. No, no. Eh... Una cosa. Hemos pensado... Dime. ...que las piedras las podemos esconder, ¿eh? ¿Las? Sí. ¿El qué? Las piedras que encuentres, esconderlas en un sitio que no se vea. Sí. En un sitio que no sea la base. Sí, ya me he clavado. Sí. Y que no esté a la vista. Que sólo lo sepas tú. Claro. Si te matan... No puedes dar y luego vienes a buscarlas y te la llevas. Oye, una pregunta, Ricardo. Si has hecho un trato con ese grupo, ese grupo lo respetará. Vamos a... No, del tanto ya está, eh. Te voy a mandar la información y yo le voy a... 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 Os dejo aquí en el mismo sitio, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Piedritas para ti Estamos haciendo de taxista A ver, mirad, ¿qué pasó? ¿Qué? Ah, cabrón Mira, pasa para aquí, va a Norevilla Eh, que no los dejáis solos Si van dos por delante, seguidlos por detrás Que no les pase nada Pero a mí no me ha comenzado ¿Aquí es quien manda? ¿Aquí es quien manda? Eres la voz, espíritu A ver, eso hay que grabarlo ¿Qué quieres del líder? Tenemos una patrulla de Stalkers Que quiere hablar con el líder ¿Otra vez? Acabamos de hablar con unos Stalkers ahora mismo Nosotros tenemos una patrulla entera Vosotros, o sea, aparte de los que hay La estamos exportando ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Me voy a decir lo que está pasando Que se están dividiendo y en vez de ir como una piña Están yendo por abajo Eso está dividiendo en entrada Así que, no tenemos que... Pero por parte de quién viene Nos tenemos en el Respound Y habremos pensado en el... Es que, ¿sabes qué pasa? Los cargadores cogieron a... Que con el... 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 ¿Sabéis? ¿Qué está pasando? ¿Vosotros no tenéis compromiso? No ¿Sí? ¿Pero quieren hablar contigo? ¿Quieren hablar contigo? ¿Sí? y que van a hablar con nosotros y que van a hablar con los cargadores y que van a hablar con los margen o que? No, no, bueno No, si no quiero ir, nada, es que venga ya Pero que venga, que venga la gente Tenemos plena confianza en nuestros amigos que avancen con cargadores A ver si les hemos dejado pero apuntando Ahora vendrán Ahora vendrán los azules así y en el canal ¿Sabes que pasa? Que han pasado los paquetes Y si nos hubiéramos puesto unido con ellos se hubiéramos puesto a llorar Y esto va a venir los tíos duros Y van a ponerlos apuntando A medio camino ¿Quiere? Piden el dos piedras Garcho, dame un poco de poder de mando porque aquí esto ya es un pitorreo Que vaya al pavo este que lo han mandado para allá Vaya con él Vaya luna y como va ¡Tira hombre! Aquí viene su tercera partida está todo emocionado ¡Tira! 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 ¡Suru! ¿Te puedes defender por aquí detrás? ¡Tira! ¡Anda! ¡Anti! ¡Vaya arriba! ¡Eh! Si me dejáis una pipa ¡Decalle! ¡Que vayas ya! ¡Limpi! ¡Decundo la vida pavo! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Hace poco pasar a los compañeros por aquí, no! ¿No? ¿Para ver si no? ¿Para ver si no? ¿Puede ir a caer de chel que sí? Puede ser ¿Quién sabe? Quizás ¿Quién no ir a caer de la cara? ¿Casi bien vivos? Quintano lo... Si, es posible que los hayamos visto. Si, si, si. Están ahí metidos en un cubo. A ver, ¿os han dado la ubicación de los Morbler? ¿La tenemos? Vale. Pero tú eres tú, ellos son ellos. Sí, yo, ellos son ellos. Necesito algo jugoso para que te dejen pasar. Pasa eso. Claro, venís tres, venís sin nada. No sé. Me hechaimada. ¿Esto hay algo? ¿Ahora mismo nosotros no? ¿No? ¿Ahora mismo no? ¿Ahora mismo dónde...? Pues ahora mismo no las voy a poder dejar pasar. ¿Sabemos dónde podéis encontrarlas? Bueno, podéis ir vosotros a buscarlas también. No podemos manipularlas. ¿No? ¿Por qué? No tenemos ingenieros. No, hombre, no sé qué decir. No, no, quiero piedras. ¡Que quiero piedras! ¡Que no sé dónde está! ¡Que quiero piedras! Es que fumar tabaco aburre mucho, tío. A ver... ¿No queréis negociar? ¿Cuántas piedras? ¿No queréis negociar nada? Bueno, he estado buscando trabajo principalmente. ¿Ah, sí? No sé. ¿Tenéis dinero encima? ¿Tenemos...? 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 ¿Puedo hacer cientos? Pero a ver... ¿Ayudar o cooperar? Porque no es lo mismo, ¿eh? ¿Qué tal? Ayudar es volcarse a la causa. Cooperar es, aisladamente, ofrecer la mano. Nosotros no queremos ofrecer la mano. Nosotros queremos lealtar. Queremos compromiso. Depende de vosotros. Bueno, nosotros, evidentemente, estamos pensando en una cooperación. Bueno, por ahora, más que llegar a hacer un aliado. Bueno, por ahora, acabemos nuestra misión. Podríamos hablar. Pero para eso tenemos que hablar con nuestro líder, el cual habéis dejado pasar y está en el laboratorio. ¿Vendréis los dos? Sí, dos grupos. ¿Vendréis los grupos cuando acabéis de negociar? Pero tenemos un líder. Mejor ocho que cuatro. No, 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 no. No, 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 no. Te lo digas. No. Grata sorpresa. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Vale? Bajáis abajo. Os encontréis con vuestro líder. Cabréis las funciones. Retardáis aquí. Entonces haremos un balance. ¿Vale? Ya hablaremos de... No sé. Ya hablaremos de... No sé. No lo sé, no lo sé. Pero podemos llegar. Siempre y cuando piándome de vuestra palabra. O sea... No se queda deber ni agua. Pero lo mismo tendréis que hacer nosotros. No tiene que haber competencia mundial. Si os indicáis y os comprometéis que así sea. Es que hay gente aquí. Es que hay gente aquí. Es que hay gente aquí. Pero si no os jodéis. ¿Quieres joder al mejor? Sí. Así que... Pues estaremos esperando. Muy bien. Pues avanzar. ¿Quién les...? No, nadie. 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 Pero... Muy bien. ¡Prosigan! Es nuestra. Es nuestra esa bandera. Atentos, eh. El puto bicho. Ah, el bicho. El puto bicho. El puto bicho. Ah, el bicho. El puto bicho. El puto bicho. Vale, vale. Vamos. Vamos al laboratorio. Mola eso, tío. ¿Tú? No. No. Pero el kit... El kit lo están desplazando para la ubicación de las bombas. Ya, sí, sí. A ver la que hay vía aquí va, ya la de una vez efectiva. Sí, sí. ¿No? Tenemos que proteger la otra, ¿no? Despejamos el hangar. Podemos ir al hangar y despejarlo, a ver si hay alguien allí. Despejarlo y el punto malo es, para recuperar el kit, si no lo están desplazando, lo tendrán en el cuartes, que es la casita que se ve allá arriba. Pero al llegar allá arriba solo tienes camino de subida por un lado y camino de subida por el otro. Está en posición elevada, con lo cual vamos a... ¿Cubre? Sí. Hay dos. Voy a bajar abajo. No señores, para esto nos han entrenado, ¿no? Para morir. Tenemos un muro. Al final, en cobertura. Si corremos, no nos pilla. Pero por allí también hay tiros. Si. Salgay. Vaya comitiva de bienvenida. ¡Anja! Sonríe. ¿Multículo este? A la derecha, a ver. Vale. Limpio, limpio. Que no estén dando la vuelta, eh. Cuidado. Limpio. Aquí estamos después. Limpio. Limpio. Es nuestro, es nuestro. ¡Multo! ¡Arriba! ¿Me has dado o no me has dado? No lo sé Pero he visto muerto, pero bueno Vale, vale, vale Vale, vale, agáchate, ya estás El de balcón está muy bien Oye, vigilar ahí también Un placer ¡Alela! ¡Vadum! ¡Vadum! Yo no voy primero, que soy el que voy Lástima, lástima de Granada ahí por encima Sí, te recibo el de claro Sí, sí, vigila ¿No soy yo? Tiene dos, tiene dos Sí, sí, te recibo el de claro, mira Ha dicho Granada, que no sé si ha tirado una piedra ¡Venga, venga! ¡Vale, muerto, saliendo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Venana! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Hay médico, hay médico, hay médico! ¡Hay médico! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eh, Rafa, va! ¡Rafa, va! ¡Pero es para afuera! ¡Ahora es tiro, tiro, eh! ¡Ahora es tiro, tiro! ¡Perdona, hostia, perdona, perdona! ¡Perdona, eh! ¡Perdona, ya estamos todos muertos! ¡Perdona, tío! ¡Perdona, tío! ¡Has disparado al bulto, tío! Estás agachado, ¿no? ¡Vale, he cambiado dos! ¿También le he dado al otro? ¡Que no sea la misma costilla esa de la batería! ¡Vale! ¡Vale! ¡Si, si, si, te he dado, te he dado! ¿Dónde? 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 Oye, si la bolsina cae ahí, ¿dónde está? ¡Ah! ¡Eso, por ahí! ¡Hostia, monstruo! ¡Hostia, monstruo! ¡Hostia, pues ya está, ya podemos correr! ¡Depended vuestro livre con vuestra vida! ¡Paso, paso, paso! ¡Dependad, miren! ¡Soy una paja! ¡Hombre, en metalidad funcionaba! ¡Que me encuentro! ¡No te es duro, joder! Puto Villa, va y me mato, que cabrón. ¡No me hagas la tipa! ¡Yo te he visto por ahí corredir! ¡En el médico! ¡Me he visto por ahí corredir! ¡No me hagas la tipa! ¡No me hagas la tipa! ¡No me hagas la tipa! ¡Inno yo! ¡Suscríbete! 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 Tendríamos que desplumar, ¿no? Bueno, va, Geis, vamos. Venga. Brazalete en el saco. En la mochila. Cabe agua en la leche. Aquí tenemos agua. Procedemos ya, ¿o Geis? Tenemos agua. Y vamos a proceder al recuento. Venga, va. Al resultado de la partida. Han ganado los bandidos. Han ganado los bandidos por tener dos banderas y un montón de piedras. Me han dicho al revés. Me han dicho dos de B y una bandida. Había dos. Creo que el resultado es muy interesante para todos. Dale ya eso y tíralo ya, que aquí hay mucha hambre. Para, ya hemos ganado, ya hemos ganado. ¡Fiesta! 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 ¡Hito! ¡Cheto! ¡Hijo de puta! A las 20, fiesta! Bueno, se acaba el tema, ¿eh? A ver, saludar, que es cierto. ¡Haz tira el maestro! Saluda, deshíete. ¿Va a contar o no? Gracias a todos por haber venido. ¿Va a contar o no? ¡Va a contar o no! Pa, no si tampoco. ¡Va a contar o no! ¡Va a contar o no!